Buenas mi gente de las redes sociales, mi nombre es Orlando Rojas, más conocido como Salluri, hago parte de la mesa municipal de Lería y también de la departamental de víctimas del conflicto armado del Tolima. Pertenezco a la comunidad de LGTBI en el día de hoy, le quiero decir a la sociedad que la comunidad de LGTBI somos personas que tenemos muchos valores con los cuales podemos ayudar a construir a un mundo mejor porque con la diversidad construiremos paz. Porque yo desde la mesa estoy ayudando a que se reconozcan nuestros derechos como comunidad de LGTBI. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.